Perdón, el caso es que ya no pude más y aquí me tienes. ¿Qué pasa? Oye, no me gustaría que te agarrara otro de esos atapis de panico. Perdón, a lo mejor me estoy metiendo en algo que no me importa. No, no te vayas, por favor. Bueno, entonces dime qué te pasa. ¿Igual? ¿Y nada más tuviste una discusión de novios con el bacalao es el remojo? Ojalá te conociera más para mandar con... No me conoces. ¡Hombre, cómo eres! No, no sé lo que tú piensas, a ver, no sé lo que tú querés conocer. Te lo digo. A ver, barájame la más despacio. Mi vida es una mentira. Mi casa en Madrid. Mi novio. Todo es una gran mentira. No, 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 no. Otra vez. Serena. Serena, Serena. Disculina. Tú y yo juntos vamos a dar una patada de aquellas al desgraciado ataque de panico. Yo y yo juntos no son nada más. No ves. ¿Ahora te sientes mejor? No. Ni me necesitaste. Tú soy linda. Alejaste el ataque como es algo. Pero si no te quedó algo ahí adentro, echarlo para afuera. Decir toda la verdad, te va a ir a dar. Bueno, muchas cosas por decir. Decirlo de oreja. Ahora de aquí estoy. Mara, yo también creo que chocolate es rincón. Me acabo de enterrar de que... ...hagan que yo tiene unos nociosos para la postproducción de esa maldita película. Me gusta el suicida. Yo me pesaste. No me estoy temando más que yo. No me estoy temando de dar. Mira. Mira tus manos. Ya no te tiemblan. Si se haces la mejor terapia. Contigo las cosas son fáciles. Eres la única persona que me escucha sin durarme. Contigo vuelvo a sentir que la vida es ya. Hey. Por favor. Quédate siempre conmigo. Aguanta, Alexa. Mira. Andas medio sensible con la guardia baja. No vayas a confundir las cosas. ¿Cómo te pagues a cuenta? Es que yo conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te interesa? Bueno, te lo digo. A ver, espérate, yo nomás sé hablar coches, pero no puedo hablarte de la vida Tienes que confiar en tu mamá, en tu hermana mayor, mi familia te quiere Mi familia quiere a la Alexa, que invento a mi papá Bueno, pues entonces, muéstrales a la Alexa de Anevegas, la que estoy viendo ahorita No creo que soportes la verdad Tú eres la persona que más sabe de mí Y por eso sé que la estás regando Tú no me estaría adentro, yo soy tu chofer y no quiero tener broncas A ver, pero una hora estás... ¿Qué soy un problema? Bueno, ¿y eso es en serio? Tú sabes que en cualquier momento, las cosas entre nosotros se podrían complicar Bueno, ya no me he liado con eso Tú tienes tu vida y yo tengo la mía Y hablando de eso, la mía pronto va a dar un cambio Porque ya no voy a trabajar para ti ¿Por qué? Ahora, ahora, ¿qué te hice? Bueno, lo que pasa es que estoy a punto de vender mi casa Y con parte del dinero voy a poner un taller mecánico Y compadre Salvador y yo queremos reponernos para seguir percibiendo nuestros sueños en las carreras Me alegra verte feliz Con entusiasmo De verdad te lo digo ¿Tú también deberías echarme los kilos a esa película que vas a filmar con el director francés ese? ¿Fausto lo comentó? Eso también es falso ¿Cómo dices? Alerte, si creo que hubo un malísimo de un amigo azul La falsa es para que Sofía cree que estoy trabajando y me dé más dinero Ay, el chararaguaro ese te ha obligado a... A ver, no juzgues a él Gracias a ti más Ya no sé quién es para cualquier Es una fase para mentiras Uno de los conciertos es que no tengo trabajo en la ley No conozco ningún director famoso Ay, no veo... Es que nadie me conoce de mí No hay... Esa, cámbio, por favor Cámbio Lo único que he hecho para las cámaras Es usar tan de chocolate y poner la mano Y una sonrida estúpida en la cara Alexa, ya No, a ver, hazlo, no No quiero que te hable más, ¿vale? La pareja